tengan cuidado amigos y amigas miren camarada sergio y amito pisaba esta estaba debajo de la lana una watermarking hola amigos y amigas aquí andamos el día segundo de pescando carnada y pescando con el catfish king sergio saludos amigos bueno muy buenos días y aquí andamos otra vez sacando otra vez un poco de vapor así pescar aquí un rato con el amigo charlie de la cruz river crónicos chequen su canal, aquí andamos ya saben nos vemos gracias por ver ok aquí de pesca de carnada con el catfish king primer tarayazo un tato verde el primer tarayazo un tato verde uuuh tan grandes esos shads esos shads uuh mira el shad ese wow esas si las quiero oh mira el crappie zone el agua el agua chavo después regresamos por ti mira los shads van a ver ya el agua la el agua el agua y la y el agua y y Acá hay unas chas grandes miren, unas chas grandes, así mero, hay que llevárnoslas, están grandes, por favor lleven, todavía tengo campito en la hielerita, en la fría está otro crack, están más grandes que las de ayer, los de ayer ahora se engordaron, está el bufalote y el monstruo Shad, ahí está un catán también miren, wow, es mero gente sacando carnada, a ver, vamos a ver, miren, tenemos catancitos, miren la carta y las sheds, se le salió el catán, ahí está el catán, bueno raza, se acabó el día, no hay más, no más, no salieron los pescados grandes, pero salió carnada, pero miren lo que salió, otra vez, ahí está la carnadita, las puras carpas babies, y no nomás eso, miren, otra media hielera de chat, de chat grande, muchas gracias a todos por ver, Sergio ya sabe, ahí nos vemos en el agua, con cuidado, cuídense, gracias por ver, saludos, chau, 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 chau.